Muy sufrida, muy sufrida, terrible. Sabemos que las mexicanas son súper fuertes. Sabemos que lo tenemos que dejar todo en las pistas, literalmente dejamos todo en las pistas. Y se sufrió hasta el último tiro. El último tiro de nosotros para ganarle a las mexicanas de la segunda ronda que están con nosotros y esperar que las mexicanas de la última ronda no terminaran como nosotros terminamos para ganar. Y nada, súper contentos porque fue demasiado sufrido y lo dejamos todo en las pistas. No, muchas cosas, muchas cosas porque uno siempre como que no tiene la ronda perfecta. Uno siempre trabaja para la perfección, siempre quiere tener la ronda perfecta, ganar de la mejor forma, pero nunca es tan bonito como uno se lo piensa. Entonces, muchas cosas, de muchos palos ahí en las pistas, no jugué suficientemente bien como yo esperaba. Entonces, mucho estrés y como rabia de que si perdíamos, no es como mi culpa, pero más o menos. Entonces, mucho estrés, pero sufriendo bien. Así que es, en realidad fue muy, muy peleada con México. Tanto en la ronda que nosotros jugamos fue hasta el final. María José y yo teníamos que terminar muy fuerte, siempre hacérmoslo hasta el final para lograr ese primer puesto. Y ahora en la tarde esperar cuatro horas a ver cómo liberan las otras jugadoras. Y muy de miedo contra México también, pero logramos el oro. Así que estamos muy felices. Así fue. Bueno, yo hice un cambio de bola súper estratégico porque sabía que teníamos que tirar una línea súper alta. Veníamos abajo en contra de México por más de 60 palos y sabíamos que las dos teníamos que hacer una línea espectacular. María ya había hecho ese cambio en la línea anterior y yo estaba lanzando bien, pero la bola no era así. Que nos arriesgamos todo y yo solo estaba pensando buenas ejecuciones, buenos tiros. Me preparo para estar acá, para estos momentos. Y bueno, todo se nos dio y siempre queremos ganar de esa forma. O sea, obviamente sería muy rico que fuera fácil y que ganáramos en líneas anteriores, pero de esa manera hay esa adrenalina, hay esa emoción y poder hacerlo, poder cerrar con las muñanas cuando las necesitas es una sensación espectacular.